Bueno, han pasado algunos días, Silvio, sobre la fiesta del trigo, una fiesta exitosa, por lo menos si se midiera en lo que es la cantidad de gente concurrente y a cómo se desarrollan las cosas. Sí, gracias a Dios, sí, una fiesta muy linda que hemos tenido, porque como siempre digo, el tiempo nos acompañó, nos acompañó la gente, entonces, bueno, toda fiesta, ¿no es cierto?, la medimos con esos parámetros. La gente se dio cita, estuvo a la vista, ¿no es cierto?, todas las noches que hicimos, la noche joven, la peña, todos los eventos que ha habido, y bueno, y después la coronamos con una noche central sumamente exitosa, donde, bueno, se congregó la cantidad de gente que todo el mundo sabe que se congregó. Bueno, hablando un poco de números, supongamos que había 10.000 personas, habrán consumido la cantina, habrán recaudado mucho, pero también será mucho lo que hay que pagar, ¿no? Exactamente, todavía estamos pagando. Es una fiesta que el único ingreso que tiene deriva de las cantinas, ¿no es cierto?, y de la publicidad que aportan los comercios, ¿no es cierto?, los locales, son los únicos ingresos con los cuales cuenta. Entonces, eso es lo único que tenemos nosotros para hacerle frente a los gastos, ¿no es cierto?, que roga este evento. Todavía estamos pagando, por lo tanto no tenemos todavía claro, ¿no es cierto?, cuáles son los números, ¿no es cierto?, una vez que lo tengamos lo vamos a dar a conocer. Lo que sí es cierto son muchos gastos, por ejemplo, recién hablaba con la tesorera y Adikapif y Sadaik, que son dos conceptos que hay que pagar solamente por hacer eventos, no importa que sean gratis, pero te cobran igual, Adikapif se llevó 9.000 pesos y Sadaik 6.000 pesos. Es decir, tomemos en cuenta la magnitud de los gastos que se originan, es decir, solamente una persona viene, mira la cantidad de gente que hay y dice, bueno, hay tanta gente que corresponde que paguen, reitero, 14.000 pesos. 9.000 Adikapif y 6.000 a Sadaik. Esto a veces te tira un poco para atrás porque, es decir, bueno, teníamos pensado hacer un evento que lo veníamos haciendo, que es el Cañada Music, no lo vamos a hacer justamente por estas razones. La fiesta del trigo y todos estos eventos demandan mucho esfuerzo de mucha gente que se predispone para trabajar, lo hace de manera desinteresada, para colaborar con la cultura del pueblo y todas sus expresiones artísticas y, por otra parte, todo ese esfuerzo, vemos que no lo valoramos y tenemos que pagar, ¿no es cierto?, esta cantidad de dinero para una persona que viene y está un ratito, mira la cantidad de gente que ahí se va y encima pagamos esta suma habiendo llegado a un acuerdo porque era mucho más lo que teníamos que pagar. Ahora, no se entiende en base a qué miden esa suma cuando en realidad no se cobra entrada. Claro, bueno, pero ellos dicen que por pasar música y si no te después involucrás al municipio en un juicio y nosotros, si hay algo que nos hemos propuesto desde el primer día de nuestra gestión, es bajar el índice. Ya tengo demasiado. Ya tengo demasiado. Entonces, es bajar el índice de litigiosidad que no tenemos nosotros, juicio originado en nuestra gestión. Entonces, lo mejor es llegar, como abogado que soy, siempre digo que mejor un mal arreglo antes que un buen juicio, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay que tratar de arreglar. Esto es así, ¿no es cierto?, no teníamos otra salida, era mucho más lo que había que pagar, pero negociando llegamos a esto, pero de todas maneras son 14.000 pesos que te cuesta mucho juntarlo porque se junta con el esfuerzo de mucha gente que va a colaborar y pasan estas cosas. Entonces, ya eventos de esta característica es prácticamente imposible hacerlo. Vamos a concentrar todos los esfuerzos en que saca bien la fiesta del trigo. Y bueno, la otra cosa que queríamos hacer, vamos a tener que dejarlo un poco de lado justamente por estas cosas, ¿no? Porque es imposible ponerse a trabajar, molestar a mucha gente para que trabaje desinteresadamente, para que perder 14.000 pesos, ¿no es cierto? De esta manera que el rey terreno era mucho más y gracias a Dios llegamos a un arreglo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!